Y yo estamos sentado en el concilio ahora cuatro años y le puedo decir que nunca hemos trabajado en una campaña junto. Veo todo lo que él hace por la comunidad, veo dónde está su corazón, su familia. Y para mí es importante que la persona que esté sentada en esa silla tenga los mismos intereses que yo. Yo soy nacida, criada, educada en esta ciudad. Y para mí yo tengo que saber que yo puedo tocar a quien sea el alcalde. Y tiene que ser una persona que también tenga una visión, una visión primero para nuestra comunidad. Yo como subconseja al que estoy corriendo por general, estoy corriendo para mi reelección. Y todos los alcaldes necesitan tener también lo que es un convenio, por lo menos, no una persona que todo es un sí, pero una persona que por lo menos entienda lo que es el proyecto de un alcalde. El alcalde no lo hace solo, el alcalde es la cabeza y nosotros somos el cuerpo.